Dile no más a las malas noches, cambia tu colchón. Call a Mattress tiene colchones a los mejores precios de Jacksonville. 721-5081. Call a Mattress ya. Y es por ti, Venezuela, que canto esta canción. ¡Hey, Venezuela! Y regresamos con este programa de Contigo Venezuela, pues en donde seguimos con las noticias, con lo que está pasando en nuestro país. Estos sueldos que es el único país en donde la gente cuando hace un alza en el sueldo mínimo, pues la gente no se contenta, más bien se preocupa porque automáticamente todo tiene un costo triple. Y es así como en enero con el sueldo que, bueno, representa más o menos un aproximado, como podríamos decir, de 15 dólares. No ascienden los 15 dólares. El salario actual en Venezuela no asciende los 15 dólares. Nosotros colocamos en la página de Instagram una noticia que dice Venezuela tiene los precios de Suiza con los salarios de Haití. Y es real. No es una exageración, no es amarillismo, no es cuestión de llamar la atención. Es real. Incluso puede ser más cruel de lo que uno puede manejar ya estando aquí. Pero tenemos familiares allá, nuestras madres están en Venezuela, padeciendo como muchísimos venezolanos, como muchísimos niños, ancianos, la terrible hiperinflación económica que vive hoy en día nuestro país. Y hubo una reciente alza, ¿no es así? Sí, hubo un incremento en el salario mínimo, donde de 9 mil petros, como ahora pues lo denominan, subió a 19 mil petros. Es decir, de verdad es algo que se incrementó muchísimo. Pero este incremento viene sumado a la inflación. Porque estos precios todos están dolarizados. Estamos en un país en donde la moneda no es el dólar y todo te lo dolarizan a un precio que la gente no lo puede pagar. Y es por ello que esto trae como consecuencia tanta desnutrición en la gente, que se muere de hambre. Nos comentaban familiares, pues porque nuestros familiares viven todavía en Venezuela, en muchas amistades. Como este sueldo, tú puedes ir al mercado y tú le pides, por ejemplo, un kilo de queso y si tú no lo puedes comprar al instante, pasas a dos horas después y ese kilo de queso se ha incrementado. Y la respuesta de la gente es que el dólar ha aumentado. Porque todo se basa en un dólar paralelo. Entonces todo eso trae como consecuencia no solamente en lo que es la alimentación, sino también en la salud. Imagínense que ahora para que una persona pueda asistir a una emergencia, están cobrando en dólares. Tú tienes que pagar en dólares. 200 dólares. Va a depender de la clínica. No todas las clínicas te cobran lo mismo. Pero 200 dólares o el equivalente, que eso es demasiado dinero. Entonces, ¿cómo vemos que el gobierno sigue tomando medidas sin esas consecuencias? Las consecuencias que puede traer esos incrementos y ya es algo repetitivo, no es algo nuevo. No. Y el aumento de salario en Venezuela no es algo que alegra al venezolano. Es algo que alarma al venezolano. Porque automáticamente la hiperinflación que ya existe se termina de comer lo poco que la gente ingresa. Yo quiero que las personas que están aquí y nos siguen sepan que muchos de los habitantes actuales en el país sobreviven con las remesas en dólares cambiadas a bolívares que muchos de los que estamos aquí podemos enviar. Porque si no fuera así, la realidad económica, alimenticia, habitacional de ellos ya hubiese desaparecido. Entonces, ¿qué pasa? Estamos viendo ahorita que la inflación es tan grande que con lo que nosotros podemos hacer mercado aquí, en el caso de nosotros que estamos en los Estados Unidos, ellos no pueden allá. Porque todo cuesta mucho más, porque todo lo llevan, lo importan. Y también tenemos que tomar en cuenta que el gobierno tiene gran responsabilidad, pero también los mercados en general. A veces el precio del dólar sube y baja, pero los precios no bajan, se mantienen. Entonces, pareciera que nos estamos ahogando nosotros mismos entre sí y este proceso desencadena una descomposición social terrible, insostenible. Más delincuencia, más inseguridad. Pues ya es una situación que no se puede sostener, que no se puede controlar. Ese punto que comentaba mi amiga, de que, bueno, los que están en Venezuela pueden sobrevivir con esas remesas. Y es directamente la que les enviamos, la que les enviamos a nuestros familiares. Porque hasta tiene limitaciones, si tú colocas como tal un proceso que debería ser normal con ese control de cambio que existe en Venezuela, pues el gobierno hasta con eso, porque con todo, pues todos los sectores los va tocando. Hasta con las remesas de lo que le puede enviar a una persona, eso se lo puede quitar. O sea, imagínese usted la gravedad. Salían en noticias pasadas como una persona lloraba y decía, pero es que mi hijo me enviaba estas remesas y con eso es que yo podía ayudar a mis familiares que están en un tratamiento porque padecen de cáncer. Y el gobierno le tenía retenida esa remesa que no era dinero de ellos, imagínese. O sea, la gravedad de la situación en Venezuela. Y ahora nosotros tenemos miedo porque cada día es peor la situación que ya va a llegar un momento que ni siquiera vamos a poder enviar dinero porque también va a estar controlado por el gobierno. Como todo. Como todo. Siempre buscan la forma de todo lo que toca, de destruirlo, de no dejar como salida. Ahora vamos a hacer eso. Me comentaba mi mamá que con todo esto que hubo el día de ayer, jueves, pues ahora quieren tener... El miércoles, el 23 de enero. Sí, el miércoles, perdón, el miércoles 23 de enero, bueno, el día de ayer. Imagínense que ahora ellos siempre buscan como despiar la atención. Y entonces como esa reunión, esa concentración se dio el 23, la gente estuvo concentrada, era pero no en la concentración, como dice la palabra, sino más bien en que iban a pagar todos los pagos de las jubilaciones, de las pensiones, se realizaron ese mismo día. Y en otro momento histórico del país, hubiese sido un motivo de alegría y de celebración. Pero en este, difícilmente no... Ojo, el programa Contigo Venezuela va más allá de querer tener un tilde político. Nosotros somos personas que nuestro programa lo enfocamos más que todo en el talento, en apoyar a aquellos venezolanos que han salido, en las buenas noticias, en las celebraciones, en los incentivos, pero la realidad que está atravesando el país no nos es indiferente. Vamos allá de cualquier partido político. Vamos allá de que en algún momento pudiste o no trabajar en algún sector del gobierno o no. Somos venezolanos, somos hermanos y la realidad que estamos viviendo ahorita no es un secreto para nadie. Nosotros estamos realmente alarmados y queríamos hacer una pausa en esos eventos, en esas fiestas para darles esta noticia. Pero no todos son malas noticias y en el próximo segmento venimos con más y buena información. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Si así lo hiciera, se dio hoy la patria a los premios. Si no, que es un premio. Y es por ti, Venezuela, ¿quién soy? Y es por ti, Venezuela, ¿quién soy? Y es por ti, Venezuela, ¿quién soy?